Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Muy buenas tardes, esto es una transmisión en cadena nacional desde el Palacio Presidencial de Miraflores que hoy se viste de gala para rendir homenaje a nuestra atleta Yulimar Rojas, campeona mundial del salto triple recientemente en el campeonato mundial de atletismo bajo techo en la ciudad de Portland, Estados Unidos. Aquí todo está dispuesto para la realización de este acto. En pocos segundos saldrá el presidente de la República para integrarse a estos actos protocolares. La entrega del reconocimiento José Félix Rivas en su primera clase a Yulimar Rojas, nuestra campeona mundial de salto triple en la pasada edición del campeonato mundial de atletismo en Portland, Estados Unidos, con marca de 14.41 metros. Ahí tenemos en pantalla al presidente de la República, quien se dirige hasta el Salón Sol del Perú. Aquí todo ya está dispuesto para que todo el país rinda homenaje a nuestra Yulimar Rojas, la campeona mundial de salto triple más joven en la historia. Ahí saluda al vicepresidente de la República y a Yulimar Rojas. Se ofrecen un profundo abrazo en compañía también del ministro de la Juventud y el deporte, Mervin Maldonado. Conversan brevemente de lo que ha sido esta experiencia competitiva que ha legado entonces a nuestro país, como ya lo decíamos, la primera campeona mundial de atletismo en esta oportunidad en el formato bajo techo y también la campeona de la especialidad más joven que ha registrado esta especialidad. Recordemos, ella hizo marca de 14.41 metros, el único efectivo de los seis intentos que probó durante la competencia. En la segunda posición quedó la representante de Alemania y completó el podio la competidora de Grecia. Faltaba poco ya, muy cerca entonces del Salón Sol del Perú para que inician estas actividades, este merecido homenaje a Yulimar Rojas. Muy buenos días. Iniciamos este acto especial desde el Salón Sol del Perú en el Palacio de Miraflores para rendir merecido homenaje a la joven Yulimar Rojas, integrante de la Generación de Oro y ejemplo de la juventud venezolana quien conquistó el campeonato mundial de atletismo el pasado sábado en la modalidad de salto triple en la ciudad de Portland. Estamos próximos a recibirlos desde la majestuosa instalación de este Salón Sol del Perú que ya ha recibido a otros atletas de nuestra Generación de Oro como por ejemplo nuestra Selección Nacional de Baloncesto también clasificada a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Mar Rojas conversando con el Presidente de la República, ella tiene 20 años de edad y hay que destacar que tiene apenas dos años practicando la especialidad del salto triple y ya muy temprano se ha legado este resultado. El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros acompañado del Vicepresidente Ejecutivo de la República, Aristóbulo Isturis y el Ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte para celebrar junto al calor del pueblo de Venezuela este acto de homenaje a nuestra heroína campeona del mundo, Yulimar Rojas. Iniciamos esta transmisión especial desde el Salón Sol del Perú en el Palacio de Miraflores hoy rindiendo merecido homenaje a este joven ejemplo de nuestra Juventud de Oro como lo es Yulimar Rojas. Yulimar se suma a la larga lista de los clasificados con que ya se cuenta para asistir a los Juegos Olímpicos. Yulimar Ridgeput Yulimar ROjas Bienvenidos a la menor y la menor y la menor eúinte y la menor y la menor Sean todos nuevamente bienvenidos en nombre del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y del Ministerio del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, agradecemos a los presentes ponernos de pie, por favor, para escuchar y entonar juntos las notas de nuestro himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Gloria al Bravo Pueblo, letra de Vicente Salias, música de Juan José de Landaeta, en la voz del Comandante Supremo, Hugo Chávez. Bolivar, mi padre Bolivar, lo hemos visto, Bolivar. Y un poco le pregunté en silencio, orando, aquella pregunta de Neruda, padre, eres tú, y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón, sí soy yo, pero despierto cada cien años, cuando despierto el pueblo. ¡Suscríbete al canal! El Padre Señor, el Padre Señor, el Padre Señor, el Vía Jesús, a toda que n pratico. ¡Arriba! 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 Pueden ocupar sus asientos. ¡Arriba! Saludamos a las autoridades del Poder Popular que nos acompañan en este acto de homenaje especial, en primer lugar, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, Vicepresidente Ejecutivo de la República, Aristóbulo Luis Turis. Ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, Mervin Maldonado. Y saludamos allí a los ministros y ministras del Poder Popular que nos acompañan. Presidente del Instituto Nacional de Deportes, Pedro Infante Aparicio. Viceministro de Alto Rendimiento, José Alejandro Terán. Presidente de la Federación Venezolana de Atletismo, Wilfredis León. Y por supuesto nuestra gran protagonista, campeona del mundo, Yulimar Rojas con nosotros. Y que este saludo abrace a su madre y a su padre, y a su entrenador, Jesús Velázquez, que se encuentra con nosotros. Familiares de nuestra atleta, atletas de nuestra generación de oro. Autoridades del Ministerio del Poder Popular para la Juventud y el Deporte. Comité Olímpico Venezolano y la Federación Venezolana de Atletismo. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a iniciar con la lectura de la resolución para conceder la orden, José Félix Rivas, a nuestra campeona de atletismo, Yulimar Rojas. Considerando que la joven venezolana Yulimar Rojas conquistó la primera medalla mundialista para nuestro país en salto triple, siempre logrando la marca de 14 con 41 en la pista cubierta de Portland. Y considerando que este logro sin precedentes es sólo comparable con el bronce olímpico de Asnoldo de Bonich en Helsinki en 1952, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, instruye otorgar la orden, José Félix Rivas, en su primera clase, a Yulimar Rojas. Vamos a presenciar el momento en que el presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro Moros, recibe del ministro Mervio Maldonado la joya de esta orden, José Félix Rivas, en su primera clase. Bueno, Yulimar, te coloco la orden general en jefe, José Félix Rivas, que es para Venezuela la orden que representa el honor, la dignidad, la fuerza espiritual de la juventud venezolana, porque te la has ganado. Vas lejos, saltando lejos, y con tu salto salta Venezuela, y tu oro es el oro de Venezuela. Te felicito. Es un orgullo para mí el representar a mi país, en llevar el nombre siempre en alto, y para mí también será un orgullo llevar esta distinción, porque he trabajado muy fuerte y creo que estos son los resultados. Así es. Que Dios te bendiga. Presenciamos el momento en que el presidente de la República coloca la orden, José Félix Rivas, a nuestra flamante campeona del mundo, Yulimar Rojas. Y para que el pueblo de Venezuela pueda revivir esos momentos, yo quiero invitarlos a presenciar un material audiovisual, que resumen lo que fue esta descoyante participación de nuestra campeona del mundo, Yulimar Rojas. Adelante, video. Escuchar el himno de tu país y ver que la bandera está arriba, en lo más alto de todos, para mí eso es lo más hermoso que hay. A Venezuela, gracias. Esta medalla es para ustedes. La campeona del mundo de atletismo más joven en la historia, es nuestra, es venezolana, y es Yanzuátegui, orgullo de Venezuela. Gracias, Yulimar, por este logro. Escucharemos a continuación las palabras a cargo del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moroso. Gracias. Bueno, felices y emocionados de estar en presencia de esta generación de oro, que cada vez crece más. Yulimar nació en 1995, el 21 de octubre, ¿verdad? Acaba de cumplir 20 años, hace unos meses atrás. Es la generación que creció en toda esta era de renacer de la patria. Qué dura fue. Aquí están sus padres, su madre, un aplauso a ustedes por haberlo traído a este mundo. A sus hermanas, familiares, también futuras campeonas y campeones. A los vecinos de Barcelona, que están aquí, un aplauso a todo a Barcelona, desde aquí, a Yanzuátegui. A todos los atletas que nos escuchan, que están en Venezuela, algunos de ellos pasando la Semana Santa con su familia, de esta generación que impresiona a Venezuela y ya impresiona al mundo, con su calidad humana en primer lugar. Es lo más importante de todos, Yulimar, la calidad humana, la sencillez, la humildad, el amor a la patria, llevarlo adentro. Con el amor a la patria todo se puede. En cualquier circunstancia que le toca vivir a uno, si uno ama a su patria, uno es capaz de ponerse arriba con la bandera como tú la llevas. Amarilla, azul y roja, y las ha llevado a lo más alto del podio del mundo. Por eso nosotros te queremos, te reconocemos. Y sabemos que tú representas la patria buena que se ha levantado estos 20 años de luchas. Saludo a nuestro querido atleta, vicepresidente ejecutivo Aristóbulo Isturiz Almeida, atleta, maestro de atletas. Al vicepresidente del área social, compañero Jorge Arriaza. Al ministro de la juventud y deporte, nuestro querido camarada Mervyn Maldonado. Al presidente del Instituto Nacional de Deporte, Pedro Infante. Dúo maravilloso, el ministro de juventud y el presidente del Instituto Nacional. Dos jóvenes que van adelante, a todos los viceministros. Quiero saludar de manera especial, lo invité de manera especial, al ministro de deporte, gloria del canto del reggaetón, El Potro Álvarez. En honor a Yulimar, ¿tienes alguna cancioncita? Tienes que cantarle ahora. Bueno, Yulimar, tremendo esfuerzo, campeona mundial. Se llena de orgullo al verlas a ustedes. Recientemente nos llenamos de orgullo al ver a las muchachas, también de tu edad. De la selección nacional de fútbol sub-17, que quedaron campeonas suramericanas de fútbol. Bueno, felicitaciones muchachas. Qué orgullo tan grande de ver esa juventud levantándose. No ha sido poco el esfuerzo para que una generación como ustedes hoy exista. No ha sido poco el esfuerzo que ha tenido que hacer la patria para que ustedes tengan educación, tengan derecho al deporte, a la cultura, a la alimentación. Yulimar mide un metro noventa y dos. Me lleva dos centímetros. Yo medí uno noventa y tres, pero ahora mido uno noventa. Pasar del tiempo. Cuando cumpla cien años, seguro mediré un ochenta y cinco, ¿verdad, potro? Y Yulimar, bueno, imagínense ustedes los logros y los saltos que está dando. El año pasado, en los Panamericanos, ocupó el puesto número once. Y de hace un año acá, por perseverancia, entrenamiento, disciplina, con los mejores entrenadores del mundo, uno de sus entrenadores venezolanos aquí presente, Jesús Chubo, Chubito. Un aplauso a este entrenador venezolano. Y además tiene un entrenador cubano, también campeón mundial, ¿no? Yulimar, Iván Pedroso, desde aquí le enviamos un saludo que se combinan y las condiciones naturales que tiene, su misma conformación física, morfológica, su disciplina ha llevado a que asimile perfectamente todas las técnicas. Yulimar, vaya ahora a la vanguardia, Yulimar, vas tú adelante. Cuando no va a la vanguardia, va abriéndole camino a tu generación y a otras generaciones. Les toca a ustedes, a la generación de oro, mantener este camino de patria orgullosa, de patria digna, de patria que se para en cualquier podio del mundo y se siente feliz de ver el tricolor y de escuchar el gloria al bravo pueblo. Se siente feliz de ser venezolano. Debemos sentirnos orgullosos de ser venezolanos por encima de cualquier diferencia o obstáculo que tengamos. Venezuela, Venezuela debe vibrar en nuestro corazón. Debe palpitar la patria aquí en el corazón, como decía nuestro comandante Hugo Chávez. El gran resucitador de la simbología patria, de nuestra bandera, de nuestro himno, de nuestro Bolívar. En tu esfuerzo, mira, ahí vas. Uno, dos, tres, medalla de oro. Yulimar, ahí vamos todos en el esfuerzo de la generación de oro. Y deben sentirse ustedes, muchachos y muchachas, parte de una generación que ha crecido en un tiempo histórico tan impresionante como este salto de Yulimar. Así está la patria. Aristóbulo, así estamos, haciendo un gran esfuerzo de disciplina, de trabajo, de unión nacional, de sacrificio, para dar el salto que necesitamos dar. Venezuela necesita dar un salto histórico para que esta generación, y como ella, sigan surgiendo dos, tres, veinte, cien generaciones de oro que tengan su educación pública garantizada de calidad, su derecho al deporte, a la cultura, a la vida, a la felicidad, porque al final toda nuestra lucha es por la felicidad colectiva, individual, la felicidad humana, la felicidad de un país que tiene derecho a vivir, a ser, a existir. Hoy, te he colocado la condecoración que da la República con el nombre del general en jefe, José Félix Rivas. Estuve pensando qué condecoración darle a una medallista de oro que va adelante como vanguardia abriendo camino. Y tenía que darte quien marcó la historia para siempre nuestro gran general en jefe, José Félix Rivas. Y la casualidad de la vida hoy es 23 de marzo, ¿verdad? Un 23 de marzo del año 1814, un día como hoy, Simón Bolívar, aquí mismo en Caracas, aquí cerca, ascendió a José Félix Rivas a general en jefe de los ejércitos libertadores. Un día como hoy, hace 202 años. La historia nos marca el rumbo. casualidad o causalidad, dice la gente. Así que es muy importante todo el entrenamiento físico, técnico, el manejo de las más altas técnicas, la disciplina, la concentración, la preparación psicológica. A veces la preparación psicológica, yo siempre lo insisto cuando hablo con los atletas, es determinante. Muchas veces tenemos todo para triunfar, pero nos falla la seguridad y la confianza en nosotros mismos. Y de repente llegamos a una competencia y vemos entonces a X famoso al lado de nosotros que va a competir al lado nuestro y si nosotros no estamos claros y seguros de lo que somos, nos pueden flaquear las piernas. Te lo digo yo, que sé de qué se trata este combate de grandes ligas. No nos desflaqueen las piernas nunca, debemos llegar a cada combate que demos, a cada competencia que participemos, debemos llegar con la seguridad de que estamos preparados para ganar, para luchar y para dejar en alto el nombre de Venezuela, al más alto de lo que podamos. Yo le decía, no está de más comentar lo que conversaba cuando llegamos con el vicepresidente el maestro Aristóbulo que ha visto varias generaciones levantarse. Yo le he recordado que cuando muy niño, muy jovencito, bueno, uno participaba en cuantas actividades deportivas, ¿verdad? En la calle primero, allí donde nací y me crié, aquí mismo, en la parroquia San Pedro, antes parroquia Santa Rosalía, cuando yo nací allí. ahí jugábamos pelotiquegoma bastante, futbolito, depende de la temporada. Básquet, después llegó el básquet, el básquet llegó en los años 70, antes no, antes se jugaba mucho fútbol cuando venía la temporada de los mundiales y béisbol todos los años cuando venía la temporada del béisbol profesional y luego empezamos con inquietudes y yo me incorporé a los equipos de atletismo, saltaba dos metros altos, más o menos era, salto triple, salto largo, cien metros planos, pero no era posible canalizar Aristóbulo en esa época las inquietudes de alguien que quisiera en serio tomar la disciplina del deporte, del atletismo, no había posibilidades de canalizarla, no había. ¿Cuántos valores se quedaron en el camino? ¿Cuántos valores? Hay un Arnoldo de Bonis porque, bueno, participaba en el deporte entonces de las empresas petroleras, pero el deporte no era un derecho en primer lugar, el deporte, Yulimar, se convierte en un derecho con la constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 y a partir de allí empezó a construirse un sistema de protección a la juventud y a los deportistas, a la juventud, a los niños, a las niñas, a los deportistas y a todo el que quiera participar, porque están los círculos de abuelo, ¿verdad? Que es donde participan, ¿qué dice el potro? Artículo 111 de la constitución de la amada y sagrada constitución y a partir de allí empezamos a construir este sistema deportivo. Todavía falta mucho por hacer, falta mucho por hacer. Le hemos entregado en manos de la juventud de Pedro Infante, de Mervin y todo su equipo, las responsabilidades de gobierno para que junto a ustedes los atletas, los deportistas, los entrenadores, las entrenadoras construyan un poderoso sistema de participación en el deporte como acceso a la salud, a la vida y de participación en el deporte en todos sus niveles de, ¿cómo lo llamaríamos? de competencia a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local, de acuerdo a las edades y a nivel internacional. Hay muchas cosas todavía por hacer. Por ejemplo, le decía ahorita a Mervin, ¿sabes qué? Mervin es merideño, tú eres oriental, él es merideño por allá de las montañas de Mérida. Le decía a Mervin que hemos avanzado muy lento en la construcción del centro de alto rendimiento y de entrenamiento especial de nuestros atletas venezolanos. Yo creo firmemente, a pesar de las dificultades que tenemos este año, que las vamos a superar, creo firmemente que Venezuela va a tener centros de entrenamiento de la más alta calidad del mundo entero y debe ser al revés. En vez de ir ustedes a entrenar al exterior, deben venir del exterior a entrenar aquí y traernos a los mejores atletas, maestros del mundo para consolidar toda esta revolución deportiva. Hemos avanzado muy lentamente en eso y es una de las líneas que debemos tomar, ministro, presidente del IND, es una de las líneas prioritarias que debemos tomar porque si hemos masificado el deporte, si tenemos un sistema de participación, hay que irlo perfeccionando, que participe cada vez más gente, más jóvenes, más hombres, más mujeres, estudiantes de los barrios, en todos los sistemas deportivos, tanto de equipo como a nivel individual. se ha diversificado mucho el deporte en Venezuela, así como tenemos una campeona mundial en salto triple, tenemos una campeona mundial en salto alto, tenemos campeones mundiales y olímpicos en esgrima, en fútbol, en básquet, tremenda, tremendo triunfo en la Copa de las Américas, en la Liga de las Américas, en nuestra selección de los guaros de Lara, pero antes. correcto, la selección nacional de básquet obtuvo, bueno, después de haber tenido el subcampeonato en Portland en el año 92, un récord el año pasado, campeona de las Américas, ¿cuándo antes se veía eso? Y la situación del deporte te dice el estado del espíritu de un país, de un país que no sea chicopala frente a dificultades y problemas, sino que se pone erigido, se levanta, tiene fuerza para levantarse y transmontar un problema y el otro, y buscar nuevos horizontes de estabilidad, de felicidad, de tranquilidad, de excelencia a todo nivel. Entonces, muy importante, perfeccionar el sistema masivo de participación deportiva, inclusive que los grandes medios de comunicación con nuevos mecanismos se conviertan en promotores, crear nuevos estímulos de la participación en el ejercicio físico y en el deporte. A veces el deporte solamente se queda para transmisiones especiales de grandes eventos o solamente se queda para el final de los noticieros en las televisoras de todo el país. Y el deporte es tan importante, la cultura física, la disciplina que allí se aprende. Uno aprende tantas cosas del deporte, aprende a ganar, aprende a perder, aprende a esforzarse más allá de los límites que el cuerpo físico a veces da, ¿verdad? Aprende a prepararse para dar más de lo que hoy puedes dar. Estoy seguro tuyo, Limar, querida hija de la patria, estoy seguro que si te hubieras quedado pensando el año pasado en el puesto 11 de los panamericanos, no estaríamos aquí aplaudiendo y te viniste del puesto 4, 4, lo corrige Chubito, a 11, a un centímetro del bronce, por eso. Cuéntanos ahí Chubito, ¿cómo es la cosa? Un centímetro del bronce. Bueno, Yurimar Rojas en esos Juegos Panamericanos en Canadá, ella pudo haber llegado, hecho medalla de plata, pero hizo un FAO de casi 14, 80 metros, 14, 80 centímetros, y logró el cuarto lugar a un solo centímetro de la medalla de bronce. O sea, que eso, ella en todas sus competencias nacionales e internacionales, ella siempre en todas sus competencias ha tendido a tender a mejorar su marca. Inclusive, en esos Juegos Panamericanos, Yurimar hizo la marca para ir al mundial bajo techo, hizo la marca para ir al mundial en pista a la L libre, y hizo la marca para ir a los Juegos Olímpicos de Río 2016. Entonces, que para mí yo me siento orgulloso del trabajo que estamos realizando en España conjuntamente con Iván Pedrozo, y me llena de satisfacción y orgullo de trabajar con Iván, campeón del mundo como atleta en salto largo, y eso me motiva a mí, esos resultados de Yurimar, me satisface y me llena de emoción y me da más fuerza para seguir trabajando, con los otros atletas que vienen de abajo para buscar si se quiere mejor el resultado, si se quiere mejor el resultado de la que está haciendo Yurimar. precisamente lo que dice este entrenador Chuito, Chubo, es lo que quería resaltar, si ella se hubiera quedado pensando en la posible medalla de bronce que no llegó que no llegó porque no llegó pues en su momento seguramente se hubiera estancado ¿no? ella pensó hacia adelante ¿qué más tengo que hacer que no he hecho para seguir avanzando en mis condiciones físicas, técnicas, psicológicas, anímicas? y ahí está el resultado, ahí está el resultado y es lo que yo quiero resaltar, pensemos hacia adelante siempre, pensemos en el esfuerzo que no hemos hecho pero podemos hacer, pensemos en la preparación que debemos dotarnos como individuos y como sociedad para estar en las condiciones del salto que necesita Venezuela, que es un salto moral, espiritual, que es un salto profundo como patria de todos unidos de todos aquí nadie se puede quedar por fuera aquí nadie puede dejarse enganchar por el odio o por el desánimo las dos cosas son malos consejeros el odio lleva a lo peor al ser humano y el desánimo lleva a la paralización ¿no? llenémonos de amor de ánimo de ganas de trabajo de ganas de avanzar inspirémonos en mujeres de esta generación de oro como Yurimar y digamos si se puede si se puede patria si se puede Venezuela Venezuela si se puede patria si se puede así que a los entrenadores y a los atletas le pido apoyo especial para que avancemos en este proyecto de construir los centros nacionales con calidad internacional de entrenamiento de alto nivel de nuestra Venezuela y poder traer a los mejores entrenadores crear una escuela una escuela una escuela una escuela internacional pero con marca venezolana de alto rendimiento en todos los deportes ya tenemos campeones olímpicos mundiales panamericanos en todos los deportes en todas las disciplinas atléticas bueno empecemos con una con dos con tres cuando nos damos cuenta tenemos tremenda escuela aquí con marca venezolana para los deportes en equipo ya podemos por ejemplo en el fútbol quién iba a pensar que venezuela iba a estar exportando futbolistas claro en ese sistema de exportación de futbolistas que está tan cuestionado en el mundo pero ahora los futbolistas venezolanos brillan en el mundo entero son reconocidos bueno construyamos nuestras escuelas de deporte de alto rendimiento es una de las tareas primordiales y cuenten ustedes compañero ministro compañero presidente del instituto nacional de deportes deportistas cuenten con todo mi respaldo con todo mi apoyo en medio de las dificultades pariremos los recursos como los estamos pariendo para atenderlos a ustedes deportistas y para hacer las inversiones en infraestructura que hay que hacer para integrar estas escuelas de alto rendimiento bueno yurimar familiares vecinos que nos visitan ya nos vamos a tomar una foto ahí en el pez que escupe agua ustedes lo conocían este es el sol del Perú mira este es un salón muy bello porque además reúne la magnificencia del momento en que nuestros libertadores lograron la cúspide de su liderazgo sol del Perú en Junín en Ayacucho hasta allá llegó un oriental chubito toñito Antonio José de Sucre cumané nacido y criado ahí en las orillas del Manzanares y del Manzanares llegó mira a las más altas cumbres gran mariscal de Ayacucho libertador de nuestra América Antonio José de Sucre campeón mundial en su época de la libertad de la independencia del antiimperialismo y allá al frente nuestro a caballo con su perro nevado que siempre lo acompañó que se lo regalaron en Mérida de la raza Mucuchíe yo tengo un nevado igualito a ese que me regalaron también allá en Mucuchíe allá está mira quién está allá en las alturas del Suramérica el gran Simón Antonio de la Trinidad Bolívar Palacios y Blanco Simón Bolívar Libertador y nuestro tricolor amarillo azul y rojo ese tricolor que llevamos orgulloso fue la bandera que iba delante de los ejércitos libertadores y cuando aparecía y se escuchaba la polvareda que venían los ejércitos libertadores lo primero que se veía era el estandarte amarillo azul y rojo y corría el hielo por los huesos de los soldados del Imperio Español muchas batallas se ganaron solamente con esa bandera mostrada así huían pues rompían récord mundial de huida los ejércitos imperialistas de entonces bueno aquí hay un conjunto de incentivos importantes incentivos para ir ajustando el apoyo económico a atletas y a entrenadores tenemos un objetivo ya van 55 atletas clasificados 55 jóvenes venezolanos ya están en Río de Janeiro van para Río de Janeiro hay que ver el esfuerzo que amerita llegar a Río Cualquiera dice no está en Río pero hay que ver lo que cuesta llegar a Río y deben llegar en las mejores condiciones debemos dar todo el apoyo tenemos restricciones de lo que ustedes saben el precio del petróleo se vino el precio más bajo en 50 años ha durado el tiempo que más ha durado un precio petrolero tan bajo en 50 años pero además el dólar de hoy en comparación con los dólares de hace 50 años es una fracción del valor para tu salir a comprar en el mercado internacional y aquí nada se ha parado dificultades hay claro que sí porque si un país imagínense ustedes le ingresaban mensualmente gobernador Nelson Moreno le ingresaban 3.500 millones de dólares y con eso hacia sus inversiones y sus arreglos sus importaciones ustedes saben cuánto ingresó en enero 77 millones de dólares en febrero 70 millones de dólares y aquí no se ha parado nada ni se va a parar que ha habido dificultades que la estamos enfrentando está bien y una de las órdenes que he dado es que los recursos para el deporte se cuiden y se mantengan se cuiden y se mantengan y nuestras elecciones tengan cuando uno dice se cuiden porque si tenemos menos entonces hay que cuidar hasta el último centavito ¿verdad? cuidarlo y mantenerlo cuidarlo a veces hay que parir mira ahorita no tenemos pero la próxima semana sí llegó paga las inversiones que hacemos para que ustedes se entrenen en las mejores escuelas del mundo con los mejores entrenadores del mundo y para que se mantenga el ritmo tan diversificado del deporte venezolano donde tenemos en tiempo real atletas nuestros compitiendo en todos los lugares del mundo en equipo en individual eso nunca se vea visto a veces poco se difunde así que a pesar de las dificultades las inversiones en deporte se van a mantener como un derecho sagrado así como en educación en cultura en vivienda haciendo de tripas corazón sí pero la vamos a mantener ahora aquí hay un conjunto de decisiones que quiero compartir con ustedes anunciar en primer lugar en beneficio de nuestra homenajeada en beneficio de nuestra homenajeada bueno vamos a adjudicar un vehículo cero kilómetros para que se vaya en su vehículo desde Miraflores aquí está la llave te la va a entregar Aristóbulo te va a entregar tu llave te vas con tu familia desde aquí poco a poco ella sabe manejar dale Aristóbulo Aristóbulo procede Aristóbulo le llega por los hombros esta giganta y un incentivo económico especial de 150 mil bolívares que el ministro debe proceder del fondo de deporte a entregar a nuestra atleta igualmente me están solicitando la autorización estamos finalizando el mes de marzo para hacer la conversión de los recursos que tenemos ya aprobados en Bolívares para la inversión de 6 millones de dólares en la adquisición de materiales y equipamiento deportivo para optimizar las pistas de atletismo de distrito capital Anzuate Carabobo y Zulia aprobado los 6 millones de dólares como inversión pero ustedes la garantizan compañero Pedro Infante Mervi Maldonado la garantizan cada una de estas decisiones tienen que garantizarla al pelo y ustedes allí detrás que se cumpla contra la orilla social y si no se cumple me avisan igualmente me están proponiendo subir incrementar el monto de las becas para los atletas de alto rendimiento a 25 mil Bolívares aprobados es una inversión de 375 millones de Bolívares a través del Fondo Nacional del Deporte igualmente a través del Fondo del Deporte por un monto de 90 millones de Bolívares vamos a incrementar el beneficio económico para los entrenadores de las selecciones nacionales a 30 mil Bolívares en medio de las dificultades un apoyo igualmente a través de recursos del Fondo Nacional del Deporte ustedes saben que el Fondo Nacional del Deporte fue creación de la Ley del Deporte y ese fondo bueno lo sostenemos entre todos los venezolanos afortunadamente es una de las ideas maravillosas que creó el Comandante Chávez que ha permitido tener más recursos para invertirlos en esta generación de oro hay que perfeccionar todo el proceso de inversión de recursos para que todas las instalaciones deportivas estén adecuadas hay algunas que se nos desmejoran de repente pasa el tiempo vienen los tiempos duros de lluvia después viene la sequía hay que estar encima junto a los atletas con trabajo voluntario con trabajo comunitario y con inversión del Estado me están pidiendo entonces autorizar el incentivo especial para atletas y entrenadores clasificados a los Juegos Olímpicos 2016 50 mil bolívares aprobados esto significa una inversión de 55 millones de bolívares esto son inversiones necesarias para que toda todos nuestros atletas tengan el apoyo el sustento todos nuestros entrenadores no creamos que todo está hecho ya no estamos construyendo un país y un país se construye entre todos y entre todas cada quien en su trinchera de lucha cada quien en su lugar ¿verdad? si yo soy músico le aporto el arte de mi espíritu a través de la música y construyo lo mejor que se pueda de esa trinchera si soy escritor si soy poeta si soy obrero si me toca construir un edificio de la gran misión vivienda Venezuela que sé que van a vivir allí familias venezolanas que lo necesitan lo hago con amor como lo hacen los trabajadores que han construido más de un millón de viviendas y ustedes atletas y entrenadores les toca hacer nuestro país y hacerlo con amor háganlo siempre con amor hacerlo con el espíritu no se dejen picar por la vanidad y el ego porque cuando uno es famoso lo vas a vivir de una muchacha humilde de un barrio de un barrio de Barcelona vas a vivir porque eres una gran atleta a veces la vanidad el ego pasa un mosquito por ahí y se lo pica y nosotros somos simples mortales que debemos estar bien plantados y saber lo que tenemos que hacer en la vida pero con humildad con sencillez dándole la mano a todo el que se le pueda dar dándole un abrazo como el que me diste a todo el que se le pueda dar y dando el ejemplo porque cuando uno está en una posición como has llegado tú de campeona mundial tiene que dar el mayor y el mejor ejemplo para los que vienen atrás se impulsen se inspiren estén dispuestos a dar lo mejor de sí a través del deporte a través de la cultura a través de la educación se crean grandes valores y Venezuela necesita grandes valores humanos morales para inspirarse este año 2016 e inspirarnos en los años que están por venir que van a ser mejores años para la patria sobre todo si los tenemos ustedes adelante con esa mirada brillante y hermosa que tienes tú Yuri Mar Dios te bendiga te proteja y sigas llenando de medallas de oro nuestra patria venezolana que viva la generación de oro que viva Venezuela hasta la victoria siempre no nos queda más que agradecer a todas y a todos su gentil presencia concluye esta transmisión especial desde el Salón Sol del Perú tenemos un presente especial que va a otorgar aquí Yulimar quiere hacer entrega es un póster autografiado por nuestra flamante campeona del mundo que resume pues esta proeza deportiva hoy celebrando con este aplauso cariñoso para nuestra campeona del mundo Yulimar Rojas y para sus familiares y amigos que nos han acompañado ha sido un enorme placer recibirlos en el Salón Sol del Perú bien y con imágenes del Palacio Presidencial de Miraflores nosotros despedimos esta transmisión en radio y televisión en cadena nacional reiteramos imágenes del presidente de la república compartiendo con Yulimar Rojas la presea adorada que ganara en el campeonato mundial de Portland en los Estados Unidos ahora si despedimos esta transmisión en cadena nacional de radio y televisión agradecemos al pueblo de Venezuela y al pueblo de Alzuategui por seguirnos en esta transmisión especial nuevamente este aplauso cariñoso para nuestra campeona del mundo Yulimar Rojas ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte bueno el deporte ha sido nuevamente galardonado ha sido llevado a digamos picos a los que antes no se veían en estos tiempos que lleva Venezuela acabamos ahora de ver a través de una cadena nacional de radio y televisión a esa joven que viene allí campeona mundial bajo techo en el salto triple una disciplina o una especialidad del atletismo muy exigente sobre todo en esa técnica de hacer dos saltos con el mismo pie y un tercer pie para poder lograr los metros que le dieron esta tremenda medalla de oro y ahora mismo ha sido pues jubiloso para Venezuela ver la transmisión en cadena nacional como el propio presidente de la república le entregó la orden José Félix Rivas en por supuesto en un momento histórico para nuestro país como histórico es el momento en el que ella gana la medalla con ese salto fue que esta venezolana le dio la medalla de oro a Venezuela y además lo hizo como a la más joven en toda la historia es la primera venezolana en este tipo de deportes que lo hace y además es la más joven que lo hace en la historia mundial esta joven es caraqueña criada en Puerto La Cruz y ha recibido también beneficios por parte del estado gracias a esos logros que ha conseguido así que es lo que se le está retribuyendo tanta alegría y tanta gloria que le ha dado al pueblo de Venezuela ha tenido una asignación económica especial ha tenido también la entrega de un vehículo y además el presidente hizo anuncio con respecto a unas asignaciones económicas que hay para la alta competencia cuyo monto pues ha ido en aumento a pesar de los momentos difíciles económicos que vive nuestro país y se ha aprobado y se ha aprobado 6 millones de dólares para la recuperación de pistas en diferentes estados de Venezuela esta joven les reiteramos entonces nació en Anzuategui y se crió en Caracas de acuerdo a los apuntes que me hacen desde producción y le ha dado a Venezuela la gloria la magnífica alegría de ser campeona del mundo no es fácil ser la número uno en este tipo de especialidades en este tipo de competencias donde como ustedes ven allí alemanas francesas rusas siempre han tenido la batuta y ahora también Venezuela asume un protagonismo verdaderamente que nos hace sentir orgullosos felicidades para Julio y Mar Rojas y de verdad se viven nuevos tiempos en nuestro país y el deporte es protagonista